En gira de trabajo por el municipio de Calquiní, el gobernador del estado entregó infraestructura y equipamiento escolar por un monto superior a los 21.5 millones de pesos, pero inició en la ciudad de Sitbalché. Inauguró siete andadores en igual número de barrios mediante una inversión de 2.493.000 pesos. Posteriormente, en la comunidad de Santa María, el mandatario estatal puso en funcionamiento una escuela de educación inicial indígena con una inversión de 767.042 pesos, que incluye su construcción y equipamiento. De la misma manera, el gobernador estuvo en la comunidad de Santa Cruz, ex hacienda y en Nunquiní. En la primera comunidad, visitó la escuela primaria Héctor Pérez Martínez, donde entregó infraestructura educativa con una inversión de 908.364 pesos, mientras que en la segunda comunidad inauguró la escuela primaria Miguel Hidalgo, con una inversión de 8.165.764 pesos. En la cabecera municipal de Calquiní, el gobernador visitó el colegio de bachilleros, donde entregó a los 37 planteles mobiliario para los maestros, agendas escolares, guías didácticas y equipo audiovisual por un monto de 3.317.125 pesos. Y pierde tiempo en la grilla, en la abierta o en la subterránea, la verdad que se convierte en un factor disolvente y no en un factor integrador. Y yo tengo muy claro que la mayoría de los directores del COVAX son gente de primera, a las que no solamente les profeso mi reconocimiento, sino también mi estima, mi afecto y mi respeto personal. Pero las cosas por su nombre. De ustedes, espero, del 100% de los directores, concentración absoluta en la labor educativa. También, el mandatario estatal inauguró las nuevas instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo con una inversión de 8.393.000 pesos, que cuenta con un edificio nuevo, así como diversos espacios para las actividades en este centro. Noticieros, este día.